Bueno, la verdad es un proyecto que fue resultado de otros proyectos anteriores y bueno, compartiendo por supuesto un grupo con mis socios, compañero de facultad, el hermano de mi socio, se gestó algo primero como agencia de marketing digital en la cual culminó con Alamaula, todos los conocimientos que nosotros pudimos aprender nos dedicamos de lleno en el sitio, en la creación del sitio y bueno, con la fortuna y la historia feliz de poder haber tenido la experiencia de que este sitio creció y finalmente pudimos concretar la venta a Ebay, gigante de comercio electrónico a nivel mundial. O sea, Alamaula pertenece ya a Ebay. Exactamente, pertenece completamente a Ebay y bueno, nosotros nos quedamos por supuesto a cargo de todo el proyecto como empleados de Ebay, pero impulsando el proyecto de Alamaula. Bueno, ¿y esto explotó como ustedes esperaban o lo sorprendió? Y la verdad que fue un... pasó todo muy rápido, ¿no es cierto? Eso fue algo increíble que se dieron las cosas muy rápido, el crecimiento del sitio, la venta a Ebay, luego por supuesto la inversión, ¿no es cierto? Desde la mano de Ebay pudimos invertir mucho más en publicidad, hacer conocido el sitio, hoy por hoy que a todo el país lo conoce. Y la verdad que fue increíble, cambió la historia personalmente, me cambió la vida para mí y para mis socios también, haber tenido esta increíble oportunidad de vivir esto de Alamaula. ¿Ustedes están en Estados Unidos ya radicados y trabajando en esto? Exactamente, estamos en Estados Unidos, hubo una reorganización a nivel estructural, todo el centro de operaciones se movió para allí, para Estados Unidos, en San José, en California, y bueno, actualmente llevamos desde allí, tenemos nuestro gerente de marketing aquí, Guillermo, está operando desde Córdoba, pero digamos todas las operaciones se trasladaron allí a Estados Unidos. También participó de la jornada el asesor de imagen de origen español, Julio Castellano. Yo creo que hoy en día, con todas las dificultades económicas y el cambio que estamos, vamos a decir, padeciendo en la humanidad, es súper importante el papel del emprendedor y todo lo que eso conlleva a nivel de cambio social, de actitud, etc. Pienso que es una gran oportunidad. Yo me dedico a todo el tema que tiene que ver formación con liderazgo, coaching, inteligencia emocional, creatividad. Ese es realmente mi tema de trabajo aquí, en España, en Australia, sí, efectivamente. Últimamente estuve dando un taller, la semana pasada, en la Cámara de Comercio de Córdoba, justamente sobre el mismo tema. No exactamente lo mismo, el mismo tema en cuanto a la inteligencia emocional, en este caso es sobre emprendedores y el otro era sobre empresas. Son una angulación diferente, pero exactamente es la cuestión. O sea, de qué manera nos comportamos, no ya desde una forma, desde la cabeza, desde la inteligencia, sino desde lo que sentimos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos para llevar a término todo esto tan importante como crear nuevas industrias, nuevos proyectos, nuevas innovaciones para la empresa?